A México era como ir a Irlandia, no estaba nada, pero se había documentado en esos momentos en este país, yo creo que nos podemos encontrar con los muertes cuando salieron, andaba siendo perseguidos. Entonces, la única manera que se va a lograr, y es la única, es la unidad de todos. Y no hablo de mexicanos, hablo de sudamericanos, hablo de sudamericanos, donde toda la geomédica se debe agarrar de la mano y hagamos marchas, pero no marchas de todos los mexicanos, marchas de toda la comunidad en general. Yo estuve en la colonia extra en Barcelona, España, en el 2019, y me quedé con el don cuadrado cuando vi la marcha de la humanidad en Barcelona. Muchos latinos agarrados de la mano.